Grupo D en Doctor Espinel es la red de clínicas dentales especializadas más prestigiosa del campo de Gibraltar y cumplimos 25 años junto a ustedes. Contamos con 7 centros dentales propios no franquiciados al máximo nivel en tecnología 3D, sedación consciente y quirófanos para cirugía maxilofacial. Más de 30 profesionales con un solo objetivo, máxima calidad de los materiales empleados y en la ejecución brillante de los tratamientos. Con la garantía y supervisión del Doctor Espinel, que atiende personalmente en todos los centros, queremos ser los dentistas de confianza de nuestra comarca, personas que tratan a personas de forma estable en el tiempo y con la salud del paciente como principal motivo. ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a quedarnos aquí, tío! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No celebramos una polla, eh! ¡Eh! ¡Pasa aquí! ¡Prodímenos, vamos! ¡Que no vean otro día! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Prodímenos, vamos! ¡Gracias!